Si el hombre, el ciudadano, el administrado, tiene que protegerse contra algo, es de la propia administración pública. Pues como es vital esa maquinaria para su subsistencia, eso puede llevarla a convertirla en un auténtico instrumento de opresión más que de libertad. Por supuesto que es la idea del autor, yo les recomiendo que quien quiera saber qué es la defensividad del pueblo, sus orígenes, cómo se ha desparramado por el mundo, sus consecuencias, lean este libro. Y van a poder tener una idea más cabal de la importancia que tiene esta institución, que lamentablemente ha sido menoscabada desde sus orígenes. Prometerse con la vida diaria y aún así todavía le interponemos. Nosotros todos estamos convencidos y vemos una defensoría dinámica, no burocrática, con presencia y en la medida de lo posible, no en el 100%, también hay que solucionar el problema de los vecinos y el primer problema que tienen es chocarse con la burocracia de la ciudad, porque algunos vienen muy lejos para llegar a una oficina para que nos adquiere esta defensoría del pueblo. Es una palabra que viene de la terminología suelta, y por mí es el defensor del pueblo. Podríamos estar hablando horas acerca de eso, vamos a hacer nuestra campaña con los vecinos, porque, bueno, ¿cuál es el real objeto de que exista esta institución? La defensoría del pueblo es una institución de control, en sus orígenes, a través de los 200 años de su existencia, en todas las legislaciones de todos los países y ciudades que existen, es básicamente una institución de control. ¿Por qué digo esto? Porque, básicamente, tiene dos objetos. Es decir, que el ciudadano cumpla con la ley, entonces si no, no sería de ahí. ¿Qué es realmente el instrumento? ¿Qué instrumento tiene el ciudadano de esta ciudad? Yo lo contestaría de la siguiente manera. El defensor del pueblo tiene que hacer lo que debe hacer. Lo que debe hacer es, ¿cuáles son las atribuciones? El defensor del pueblo tiene que hacer lo que debe hacer, lo que debe hacer es la verdadera discusión, y generar las cartas organizaciones más particulares, que son, realmente, por estos días, la niña es libre y la adolescente, no es una cuestión menor. La atribución más que tiene el defensor del pueblo, y que las atribuciones que tiene el defensor del pueblo de Carlos Paz, son envidiosas.